He tirado todo por la borda y ahora soy un náufrago He borrado de mi memoria lo que aprendí en el pasado ¿Y ahora qué? ¿Qué me queda? ¿Y ahora quién me consuela? Si es que tú estás sin mí, yo sin ti, recordando a cada instante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? He tirado todo por la borda y ahora voy nadando A remolque de las olas que me llevan a ningún lado ¿Y ahora qué? ¿Qué me queda? ¿Y ahora quién me consuela? Si es que tú estás sin mí, yo sin ti, recordando a cada instante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Qué me queda? ¿Y ahora quién me consuela? Si es que tú estás sin mí, yo sin ti, recordando a cada instante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Qué me queda? ¿Y ahora quién me consuela? Si es que tú estás sin mí, yo sin ti, recordando a cada instante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo y exclusivamente para estar aquí en Cádiz y con nosotros ¿Te parece poco, Manoli? Me parece muchísimo Es un placer, un privilegio y muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros por la invitación Pero sí, estoy aquí para veros y para conversar un poquito Por lo que queréis preguntarme, ponme mucho y a lo que queráis Una vida muy intensa ¿Naciste en dónde, Octavia? Nací en Burgos ¿En Burgos? Sí, en Aranda de Duero, cerquita, cerquita En un pueblo cerquita de Aranda de Duero Pero luego, pues, allí no había universidades Y había que ir a Valladolid o a Madrid Y entonces nos trajeron para Madrid a estudiar ¿Tu padre y tu madre querían que tú estudiaras? Sí, sí, nos trajeron primero, ellos eran de allí Nos trajeron internos a un colegio Y luego, pues, a partir de ahí hicimos la carrera Y ya nos casamos y nos quedamos aquí Y tuvimos aquí nuestras familias en Madrid, quiero decir Y desde un principio tú ibas para abogado Yo soy licenciado en Derecho Llegué a ser procurador de los tribunales un tiempo Pero era muy difícil salir adelante sin otros contactos Yo venía de fuera, etcétera Entonces costaba hacerse cartera de clientes en Madrid Y al final, pues, eran los años 80 y casi 90 Donde la banca pegó un empujón fuerte comercialmente Se superó la crisis de los 80 y reclamaban personal, licenciados Para labores comerciales que es por donde entrábamos todos, inicialmente Y o sea, toda tu vida en la banca 31 años 31 años 31 años Ya prejubilado y jovencísimo prejubilado Pues felizmente prejubilado Nunca mejor dicho Y disfrutando de la vida y de los placeres Y de los que realmente te gusta también al mismo tiempo, ¿no? Efectivamente 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 Digamos que este es Estoy llevando a cabo inquietudes y proyectos Que porque mi vida profesional era otra Pues no he podido hacer antes Entonces, pues sí Estoy, me está sirviendo esta jubilación Anticipada, pues, para poner en marcha Ciertos, pues, esas ciertas inquietudes Que tenía ahí en la mochila sin sacar Porque no podía materialmente llevarlas a cabo Yo me estoy imaginando, señoras y señores Aquel chico de Burgo En ese colegio interno Estudiando Todo, ¿no? Sus estudios, su carrera Luego en la banca E interiormente siempre con ese sueño Un tanto frustrado, ¿no? Con esas composiciones Porque todas tus canciones Las canciones las compones tú, ¿no? Todas enteras Desde la primera nota Hasta la última letra que hay ahí ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra? Pues con 12 o 13 años Me enseñó mi hermano mayor, Nacho Que la tocaba muy bien Mucho mejor que yo Y a partir de ahí, pues, me Me aficioné sobre todo a la composición A la composición Me defiendo con la guitarra Pero no soy un virtuoso Pero compongo He ido componiendo canciones Y bueno, y al final Pues ahí tengo un ramillete de canciones Que ahora he querido sacar Pues bueno, más allá de mi ámbito De amigos o familiares Pues pues darles una mayor difusión Y ver si era capaz Pues bueno, de sacar un producto Al menos digno, ¿no? Dentro de... Porque lo que tiene Cuando todo lo ciñes A un ámbito muy reducido De familias o amigos Es que ya no sabes Unos por cercanía Te dicen No sabes si por pena o no Que la canción está bien Y otros por cercanía Pues te dicen Y tú a capele Con una guitarra solo Pues te dicen Pues no sé Si está bien Porque si la comparas Con lo que es en la radio Y dice Pues te quedas Entonces te quedas Como a medio gas Entonces dije Bueno, pues cuando tenga tiempo Tengo que sacar algún tema Y ver si por lo menos Es tan digno Como lo que se puede oír por ahí Y eso fue el motivo De sacar Estas canciones Una de ellas Por la borda Que te llegó Pero en el 2017 Ya saqué unos temas Y esta es una segunda vuelta Que estoy sacando Que acabaremos de grabar el álbum A finales de año Así Qué bueno Y has cantado Delante del público En un escenario He cantado delante del público Muchas veces Pero como te digo Un público Digamos Amigo Amigable Amigo Pelicomite Sí Sabes qué pasa Que no A mí el directo Bueno, primero es que Mi deriva musical No me llevo por ahí Porque al no ser Mi actividad principal Pues se Pues se hacía Lo que podía En los momentos que podía Era complementaria De la Pero así han empezado Todo José Manuel Soto Empezó así Arturo Pareja Obregón Casi todos han empezado así Cantando en petit comité Para los amigos Sí, sí Lo que pasa es que ya Por miedad y circunstancias Digamos que Es el tema del directo Que a mí Pues Lo respeto mucho De hecho Pienso que el directo Se hace muy bien O lo que no sale bien Es que sale mal De haber sido Haberme dedicado profesionalmente Tendría que haber Cultivo en el directo Etcétera Pero como lo hacía Como complemento Cuando mis obligaciones Me lo dejaban Pues he compuesto He grabado Cuando he podido Pues Con medios humildes En mi casa Con una mesa de mezclas Y cuando he podido Pues lo he grabado En un estudio Y he sacado Y he sacado un producto Para que Para que lo escuchen Y la gente Lo pueda conocer Pero por eso No he tocado He tocado Durante Bastante gente numérica Pero siempre conocidos O colaterales Que solo a medias Lo son Hay palabras huecas Que se dicen sin amor Falsas elocuencias Para pedir perdón Más yo me planto Contigo No quiero jugar así Que soy sincero Por ti Hay un momento En que A todos nos toca Decidir Y es que te quiero Sin fingir Sin fingir Cuéntanos un poco La historia de este tema Bueno pues En este tema Siempre Cuando escribes Lo haces sobre Sobre una idea Una emoción Que sientes A veces es autobiográfico A veces Es lo que tú observas Que le puede pasar A A Un tercero Y entonces La haces La La elaboras Y la sacas Y en este caso Pues sin fingir Es Tanto en el amor Como en las amistades Que digo Amistades frescas Pues la apariencia Que a veces Detrás de De Una relación Que parece Armoniosa Pues hay un interés Y entonces yo digo Pero en tu caso Le digo a mi A mi A mi A mi A mi Dulcinea Digo en tu caso Me defino No voy a fingir Sin fingir Por ti ¿Cómo te definirías En 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 la música? Pues me defino Hago un pop Hago un pop Melódico Donde Emperan Sobre todo Los instrumentos De cuerda Las guitarras Acústica Eléctricas Incluso Como ahora se oye Alguna española Y es una música Que yo creo Que se escucha fácil Pero pretendo No caer En lo comercial Comercialote Aunque No me importa De vez en cuando Acercarme A lo comercial Unas pinceladas De comercial Siempre viene bien Para aderezar la canción Pero pretendo Que sean sencilla De oírse Pero que tenga Algo que decir Que Que no caigan Lo puramente Y gratuitamente Comercial Y que al final Pues tenga algún Un mensaje coherente Con sentido Que pueda llegar A la gente Y además Ese mensaje Trato de que sea Con letras Que no sean De relleno Gratuitas Sino que Sean púnkeras Que tengan cierta estética Lo que digo Yo escribo algo De poesía También en mis ratos Libres Y procuro Trabajarlas Por lo menos Y que cajen Encajen Decentemente Y a que A que cantas A que compones Ya sé que a la vida A lo que sientes Pero sobre todas las cosas A que al amor Al desamor A la vida A lo que ocurre Pues mira En otras épocas He cantado más Al amor Como tal Pero en mi situación Actual Ese Ese capítulo Del amor Está tranquilo Está perfecto Y entonces No quiero hacer Canciones de amor De manera Forzada Entonces De hecho En el último disco Que vamos a ver No hay ninguna canción De amor Hay una sola Y es de desamor De una mujer Hacia un hombre Entonces Canto sobre sentimientos Que Pues Añoranzas Tristezas Optimismo Cuando te encuentras Bien contigo Bien contigo mismo No sé Lo que en cada momento Voy sentiendo Pero del punto de vista De lo más natural Que puede sentir una persona Pero Pues yo Tengo la posibilidad De poderlo manifestar así Cantando Y escribiendo Y así lo hago Pero vamos No es que Tenga nada especial Más allá de lo que podamos tener Cualquiera Pero yo lo expreso así A la vida ¿No? En una palabra Lo que tiene de bueno Y de malo ¿No? A la vida Hacer sentir Las emociones Que tienen la vida ¿No? Eso es ¿Y cómo es esa de optimismo? ¿Te atreverías a cantarla así A capela? ¿Cuál? La del optimismo Que nos decías antes ¿Alguna canción de optimismo? Del optimismo Bueno es que de De optimismo ¿Cuál? No tengo instrumentos Tampoco aquí Para tocarlo Pero No pero Puedes cantarla ¿No? ¿O no? Te gusta estar acompañado ¿No? Sí Haberte digo A lo mejor Algunos instrumentos No No he cultivado el directo Pero Pero bueno No Prefiero Escucharla Escucharla En la maqueta Claro que sí Prefiero escucharla Claro que sí Y si no viene acompañada De la guitarra Menos Efectivamente Fiel compañera Esa guitarra Me imagino Sí Sí Tampoco es que Tenga Sea un Un excelso cantante ¿No? Me defiendo para mi música Pero bueno Pero con una guitarra Quizás Pero si no a capela Es muy atrevido Por mi parte Y ahora se te ha ocurrido Rodearte De buenos músicos Profesionales Y junto a todos ellos Hacer un espléndido disco Con lo mejor que has compuesto A lo largo de toda tu vida ¿No? Sí En el 2017 Sacamos unos temas Y ahora Vamos a sacar otros tantos Otros ocho Así Y efectivamente Dentro de mis posibilidades He reunido A músicos profesionales A A un técnico De arreglos A A un estudio de grabación Que me graba Y que Con el que mezclo las canciones Y sí Y así he decidido sacarlo Por esa satisfacción personal De poder ver si era capaz De sacar algo Confrontar con lo de fuera Si tenía cierta dignidad Cierto mérito Hacerlo ¿No? ¿Te ha costado trabajo Elegir las canciones? Pues sí Se me quedan muchas En el tintero Soy muy prolífico creando También hay que intentar A veces cuando creas Y te crees que No todo tiene el mismo valor Entonces sí 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 he hecho descartes Y me he quedado Con lo que creía Que podría tener Para mí Relevancia Y también Que pueda encajar Mejor En el exterior Por eso también lo hago Todo el mundo Que yo creo O pienso Que crea algo En el fondo Quiere ser O escuchado O que te lean O que te O que te O que te O que admiren Tu obra Tu escritura Tu literatura Tu pintura ¿No? O que sale de ti Y lo haces para ti Sobre todo Pero Al final queremos Cotejarnos con la realidad Y ver como es aceptado Si gusta Si el mensaje Es universal O es algo que sientes tú Solamente Dices que Que raro soy yo ¿No? Entonces Eso es una Es una inquietud Cuando sale a la luz Y ves que tu producto Te puede gustar o no El estilo Pero dicen Oye Pasa como digno Al que le gusta Le gusta Al que no No Pero has hecho algo Que está ahí Que bueno Pues a eso tanto Que has tenido En tu interior Y para puertas adentro Pues has salido fuera Y parece que ve la luz De manera digna Octavio ¿Por qué se compone? ¿Por qué se canta? ¿Por qué se exterioriza Los sentimientos? ¿Y con alguna pretensión? ¿Con algún objetivo Para esa persona Que te está escuchando? Yo primero Compongo y canto Porque me emociona Me emociona Y Como decía el poeta Solo estando sentido Puedo escribir Es decir Hay veces en que No compongo nada Porque Mi estado anímico Está Digamos En stand-by Tranquilo Neutro Etcétera Y otra vez Es que Que te pide Como un borbotón Coger la guitarra Y empezar a escribir Esto lo hago por emoción Por mi satisfacción personal Me gusta escuchar mi música Como a la de otros músicos De vez en cuando Me gusta ponerme Mis canciones Y Y porque Con lo que te decía Manoli Que al final Lo que creas Siempre lo ves proyectado En el que pueda ser Escuchado Y conocido Por terceras personas Es una proyección de ti Y eso es muy satisfactorio Satisfactorio También tienes críticas Y es cierto Y hay que encajarlas Pero cuando ves Que Que puede estar ahí Y rondando Con otras canciones Y otras composiciones Pues Me emociona al hacerlo Y me emociona al pensarlo Que hay personas Como tú Que las has escuchado Y que has tenido La amabilidad De invitarme A comentarlo Hacer sentir Con tus emociones Y sentir Esa misma emoción Del que te está escuchando Y mirando En ese momento ¿Cuáles han sido Tus cantantes preferidos? Esos que te han acompañado Toda la vida Y que te han alimentado El alma Y a lo mejor Te han hecho ser El músico Y el cantante Que eres hoy Pues mira Desde el punto de vista Que más me han Que más me han gustado Porque No son mis músicos preferidos Hago la música Que ellos hacen Por supuesto Ellos son primeras figuras Y yo no llego ahí Pero En el aspecto internacional Pues la costa Osteamericana De los años 70-80 Eagles Los Los Doobie Brothers Brett Poco Todo este Jim Capaldi Gente americana De los años 70-80 Influenciado mucho Por los gustos De mi hermano mayor Que siempre me ha guiado En esto Mi hermano mayor Y en la parte española Pues De corte más clásico Pues Calamaro Antonio Vega Revolver Esos han sido Los que me han acompañado En mi juventud Y en mi madurez Y luego Pues últimamente Escucho ya más Por la parte Que es más novedosa Pues gente independiente Como Frank Nixon La Costa Brava New Raymond Son gente que Menos conocida Pero que Que me identifico En su manera de hacer Y en su Sencillez De medios Y de salir adelante Me identifico con ellos Y Ahora mismo Hay un Hay un músico Que se llama Pájaro Sunrise Que es un Un músico español Pero que canta en inglés Y vive en Estados Unidos Que es lo que más De lo que más me gusta Últimamente Y Pero me considero ecléctico De todo pico un poco Y al final Siempre voy A la zona de Octavio Es decir Cojo todo Pero al final veo Donde va mi emotividad Donde va Sabes Los palos que toco Como me gustan Las estructuras De los acordes Etcétera Siempre vas hacia Una parte personal Pero si Más que una influencia Directa Es A veces veo giros En mis notas En mis Que se digo Pues esto viene de aquí Esto me la Claro que te ha influenciado Efectivamente Pero si Pero esas son Mis gustos musicales Y soy un gran consumidor De música Y bueno Toco la guitarra Siempre que puedo Toco algo La armónica Un poco la batería Y me hace falta Como el alimentarme El tocar todos los días Media hora Una hora Tres cuartos de hora Y componer Componer Me sale la composición Más que la Por ejemplo Cuando nos reunimos Con amigos Pues toca Alguna canción mía Pero la gente Lo que quiere Es cosas conocidas Para cantar Y la 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 Y entonces claro Ya hasta me da puro Decir Bueno oye Escuchad esto Acabo de hacer Entonces Por eso me gusta Confrontar con Con la realidad Y con otras terceras personas Y otro público Para saber que eso También está ahí Y que bueno Que podemos Y sueles llevar Cosas conocidas Aparte de tus composiciones Mis composiciones Casi muchas veces Ni las tocamos Y otras veces Pues tocamos De manera ciudadal La gente lo que quiere Pues se oye Versión a me esta De De Ducandú De esta otra De Coquemaya De Y bueno Y lo tocas Porque la finalidad No es que me oigan a mí Y es que estamos de farra Y que el coral De todos Pues Luego sí Cuando hago canciones Y se las paso Ya en su intimidad Pues las escucha Y te dice Oye pues muy bien esto Tal Lo valoran De otra manera Pero La gente Cuando tocamos Y en ese ámbito Pues lo que quieres Pues cosas conocidas Que puedan Que puedan tararear Todos Etcétera Etcétera Y bueno pues Pero vamos Que cuando tocamos En colectivo Tenemos cuatro o cinco amigos Y nos reunimos Y tocamos cosas nuestras Etcétera Pero cuando ya es Un poco más amplio Nos da esta pereza Para decir Porque Porque encuentras Que dices Bueno Aquí venga Vamos a A chunda chunda ¿Cómo ves el panorama Musical español Octavio? Sí ¿Cómo lo ves? Pues lo veo Como te he dicho Yo ahora estoy muy volcado Me gustan mucho Ahora que has dicho Chunda chunda El panorama musical Pues Creo que hay Hay cosas muy interesantes Pero poco conocidas Y Y en lo que más se escucha O más Noto que Los jóvenes Sintonicen Escucha Son cosas que Creo que Bueno pues Que falta cierta Calidad O cierto estilo musical Que quizá ya también Por mi época Pues siempre Como dicen los mayores Echas de menos ¿No? Pero Creo que ha habido Más calidad Anteriormente En los años No ya en la movida De los ochenta Si no Más calidad Diversidad Diversidad Menos Menos Arquetipos Etcétera Más composición Con más Con más Autores Componiendo Y con más Profundidad Yo ahora lo veo Un poco como que Se ha acabado La El vaca El caladero Donde ir a pescar Y salen Cosas muy puntuales Y las que merecen La pena Yo creo que Están en una Segunda línea Como los artistas Independientes Que te he mencionado Antes Octavio García Medrano Hoy aquí con nosotros Directo desde Madrid Señoras y señores Para presentarnos Esas preciosas Canciones Con alma Con mucha alma Que la ha compuesto Que se ha reunido De grandes músicos Profesionales Para hacer Ese pedazo De disco Que muy prontito Tendremos con nosotros Y a mí me gustaría Terminar preguntándote ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres conseguir En el mundo de la música? Pues te podría decir Que Algo muy humilde O algo muy grande Como lo quieras Mirar Mi única pretensión Es lo que te he dicho Grabar unos productos Que considero Que Que tenía que confrontarlos Con la realidad Porque Que se quedaban En mi ámbito De mi habitación O de O como mucho En mis reuniones Como digo Familiares O de amigos Y lo que quería Era sacar Y ver si era capaz De hacer algo digno Con músicos Profesionales Y con los medios Adecuados Estoy en eso Eso me satisface Un montón Y por derivada Pues una vez Que tienes un producto Que es digno Y que por lo menos Bueno pues Según los Los distintos estilos Pero que puede encajar En determinado tipo De público Pues difundirlo Con los medios Que hoy te da La tecnología En las redes En Youtube Spotify Donde tengo colgado En Spotify Y mi pretensión Se acaba En sacar Lo que he hecho Que guste A la mayor gente Posible Y simplemente Que se reconozca Y que te puedan Conocer Y difundir Algo más Y que Y que haya gente Que diga Pues bueno Pues me gusta Lo que dice Me parece interesante Y además Me identifico con ello En mayor o menor medida Esa es toda mi pretensión Que no es poca ¿No tienes ganas De ponerte delante De un público Que tú no conozcas Que no sea amistad Ni amigo Ni gente conocida Pues No tengo esa inquietud Sinceramente No Si me hubiese cogido Más joven O en otro momento Hubiese sido Mi actividad Principal Pues lo hubiese hecho Pero ahora mismo Que tengo tiempo Y posibilidades No es lo que más me llama Me gusta más Encerrarme Componer Elaborarlo Tocarlo con la gente Hacer los arreglos Con los técnicos Y sacarlo Difundirlo Si tuviese que hacerlo En algún momento Pues hombre Pues lo haría Habría que ensayar Porque eso es más exigente Habría que coordinar Músicos Giras, calendarios Yo antes eso no podía hacerlo Y ahora En esta situación que estoy En mi edad Y mi Situación Más Más asentada Pues no tengo tampoco Esa inquietud A lo mejor De pasar el directo Por un placer Sería por Amor a la música Sería por placer Amor a la música Y verlo directamente Cómo reacciona la gente Yo creo que eso Es un precio Muy bonito Y que se puede pagar Pero Digamos que Tengo todavía Estoy alimentando todavía La primera fase Estoy saliendo Ahora mismo Saliendo de la madriguera Pues aquí hay un lugar Muy bonito Muy íntimo Muy acogedor En Cádiz En la central De Echera Ah sí Que es un escenario Que está muy unido Al público Y ahí Se podría Ahí te veo yo ¿Sí? Sí, con tu guitarra Cantando En plan íntimo Para la gente Y además Hay mucha conexión Con el público Y ahí te veo yo Para que presente Y nos haga sentir Tus canciones Pues me quedo Con la referencia Y además Tengo un par De amiguetes Que tocan muy bien También Y se lo plantearé Para venir un día A dar un concierto Con dos o tres guitarras Pues estupendo Y nos presentarás Allí en vivo Tus canciones Y tu música Sí, sería Sería Y seguro que no Te encontraría incómodo Seguro que no Al final Eso es como romper Como cuando venía La entrevista Pues venía Con un hormigueo De cómo será Una entrevista En la radio Es la primera Que me hacen Pero luego Sabiendo claro Lo que quieres Y lo que persigues Y lo que tienes Entre manos Pues seguramente Que sí Que será un placer Vencidos Los primeros Miedos instantáneos Pero bueno ¿Cómo ha sido Tu primera entrevista En la radio? Pues muy Pues muy bien Me has dado mucha tranquilidad Cuando te he visto Cuando me has empezado a hablar Y mucha naturalidad Es verdad que sí Lo voy a hacer muy fácil La manera en que Has introducido un poco Mis antecedentes Ya me han hecho pues Relajarme más No ir tan De pronto Al tema musical Entonces bien Me he sentido muy a gusto Oye ¿Y tu familia? Tu esposa Tus hijos ¿Qué te dicen Cuando te escuchan? Pues mira Y cuando ven Esa inquietud Con la música Bueno pues ahora mismo Bueno mi esposa Es muy musicóloga También me sigue De hecho en la canción Que has puesto Primera que se llama Sin fingir Los coros Lo hacen ella Y mi hija Y interpreta Ya alguna canción En el anterior disco Y bueno pues Siempre Yo creo que para ella Fue un atractivo Cuando conoció Mi faceta musical Imagino que uno más De los que se sentiría Por mí Me sigue Y me apoya Constantemente En ese ámbito En que me estoy moviendo Mis hijos Pues tengo ya dos hijos Ya 30 añeros Y yo creo que ahora Están descubriendo Cuando estoy sacando Estos productos Que su padre pues Más allá de verle Tocar la guitarra En la cocina De casa Etcétera Pues que Que iba en serio Que iba en serio Y que ahora Y que ahora Están escuchando Pues con los medios Adecuados Pues están escuchando Algo que Que sí que suena digno Pues como otros Que pueden escuchar De su gusto ellos Y bueno Y luego pues Tengo una niña De 11 añitos Que la tuve En mi segundo matrimonio Que de hecho Canta conmigo Alguna canción Siempre le dejo Porque tiene una voz Muy melódica Muy bonita Y pues estoy rodeado De O sea Se me entiende Y yo creo que Se empieza a valorar Mi música Y que ya no es algo Pues esporádico O superficial Si no se ve Bueno pues papá Tiene y parece Que hace algo decente Y está pleno Y lleno Y se le nota Hablando Y en sus canciones Y en su letra Y en su música Pues te deseo Muchísimo éxito Y que vengas Prontito A la central lechera Para verte en vivo Y en directo Cantando tus canciones Pues te llamaré Manoli Para que Para que puedas Guiar Para poder Actuar ahí En algún momento Y de verdad Que os agradezco Muchísimo Vuestro tiempo Y vuestra amabilidad En invitarme Ha sido un auténtico Placer Igualmente El placer ha sido nuestro Muchas gracias Muchas gracias Y feliz viaje Y feliz viaje Te vas directo Para Madrid Y te quedas paseando Por Cádiz Conociendo Cádiz He estado paseando Desde las 8 Que he llegado Hasta ahí Me he venido andando Desde el centro Hasta aquí Y ahora cojo un tren Y ahora cojo un tren A las 3 y media O así ¿Qué es lo que has visto De Cádiz? ¿Es la primera vez Que has venido a Cádiz? Bueno Yo hice una milia En San Fernando Pero no lo conocía mucho Había venido alguna vez He estado por la plaza De la catedral Por esa zona Estás desayunando ¿Y la Alameda? Pues no La Caleta He estado donde está En la plaza San Juan de Dios Sí Que hay la estatua Que hay allí Y luego pues Bueno Tardan venir Casi una hora y pico Andando Con lo cual ¿Qué te has venido andando Desde Cádiz? Sí Da gusto Sí me ha hecho muy ameno Cádiz da gusto Se me ha hecho muy ameno Bueno pues te falta La Alameda La Caleta La plaza de España Con el monumento A las cortes Ah sí Te ha faltado Muchas cosas bonitas De Cádiz A ver si te da tiempo De aquí a las tres y media Cuando vengamos a tocar Ya nos venimos con más tiempo Pues ha sido un placer Buen viaje Y mucho éxito Muchas gracias Y gracias por sentir De esa manera tan maravillosa La música ¿No? Y sentirte pleno Y lleno de ella Sí Además con la ventaja De que lo estoy Lo estoy cogiendo Y recogiendo eso En unos años de madurez Que lo disfrutas Con mucha más Mentalidad Más tardíamente Pero con mucha más Dimensión Y a gusto Porque como no tienes Una responsabilidad Y hay que trabajar Y no te va a faltar dinero Porque ya estás prejubilado Entonces ya puedes hacer Lo que quieras Sin mirar el reloj ¿No? Efectivamente Tener todo el tiempo Del mundo Es otra perspectiva Es distinta Qué alegría Pues me alegro mucho Que lo disfrutes Intensamente Y que nos tengas informado ¿Eh? Sí Te iré informando De cuando acabemos Todos los temas De este disco Y ahí te tendré El disco que estamos grabando Ahora Preferiría esa Por la verdad Donde también me hace los coros Mi niña Al final de la canción O sea pues Octavio García Medrano Vamos a saborearla Mucho éxito Muchas gracias Manoli Estás Sin mí Yo sin ti Recordando a cada instante Qué pasó Qué pasó Y ahora qué ¿Qué me queda? ¿Y ahora quién? Me consuela Si es que tú Estás Sin mí Yo sin ti Recordando a cada instante Qué pasó Qué pasó ¿Y ahora qué? ¿Qué me queda? ¿Y ahora quién? Me consuela Si es que tú Estás Sin mí Yo sin ti Recordando a cada instante Qué pasó Qué pasó ¿Y ahora qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Cádiz contigo.